Tu bien sabes lo que te amo y lo que sufro Por tu culpa mi vida es un martirio Me he vivido muy lejos de tu lado Donde nadie comprenda mi sufrir A nadie tengo en el mundo quien me quiera Me han acabado tus caricias para mí Y si algún día te llene mi amor Volverás a espérenme otra vez A ver con que ha vencido que siempre te rindé Porque llevo el recuerdo y la solidaridad He encaminado algún día debo vivir En mi pecho blandilla no ninguno Ya no tengo aquel poder querer Porque llevo el recuerdo y la esperanza De que a mi lado algún día debo vivir Y si algún día niña de mi amor Volverás a espérenme otra vez Para encontrar el miedo que siempre te rindé Porque llevo el recuerdo y la esperanza He encaminado algún día debo vivir